¡Aplausos! 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 En los productores f eksmedor Maurice Gilbert, en la asociación de Juan de Caballé, mi querido Juan. Coordinación de producción Pamela Vidal, dirección de producción Francisco Escárcega Productores que he acto, César Rivero, y Max Emiliano en Túnez, y en la producción Manuel Cardoso en Mariana Vidal. Dicho lo cual, ya lo quise decir rápido, porque el homenaje aquí es literalmente para este reparto, les quiero contar que es un reparto muy especial para mí, porque los tres son gente muy entrañable, por muchas razones. Primero Mauricio Galas, es un muchacho, siempre es director residente de nuestras obras ahora es actor, es un poco confuso, gracias Mauricio, una compañera de lucha de toda la vida, así como la ven de joven, somos viejos veteranos, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, me complace muchísimo la Karina, que hagas este papel, que lo bordas como la gran actriz que eres. Y la deuda que yo tenía en mi vida, yo he trabajado casi con toda la gente de este gremio, pero me faltaba en mi currículum una persona importantísima, de verdad siempre decía cuándo, cuándo va a llegar el día, y Jackie, no te puedes imaginar lo que yo he sentido esta noche, de verdad, es un homenaje a la profesión, eres un homenaje a la profesión, eres todos los actores del mundo en una sola. Y verte bordar este personaje y verte bordar este personaje y entregarte como lo has hecho, me conmueve muchísimo y te quiero agradecer en el alma. Jacqueline Ander. ¡Aplausos! 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 ¡Manuel, ¿quieres decir algo? Me dejás con la emoción en la boca Nada, agradecer, agradecer Muchísimo, fue un placer inmenso Esta dirección, Jacqueline, Ana Mauricio La verdad que fue un placer inmenso Volver otra vez a México Que creía después de la pandemia Que nos íbamos ya a despedir Estoy muy emocionado esta noche Y gracias, muchas gracias por la convocatoria Y por este permiso de dirección Juan Manuel es un caso pobre pohombre Porque tiene 30 años y se dedica a la producción teatral Yo quiero aconsejarlo de que encuentre otra Cosa que hacer en esta vida Pero a ver si se deja convencer Bienvenido a México, Juanma, gracias Jacqueline, te toca hablar ¿Qué quieres decir? Ah, ¿quieres que hable? Claro Ya hable mucho horror Pero esa fue Lola, ahora es Jacqueline No, muchísimas gracias Gilbert, de veras, te lo agradezco mucho Tus palabras Yo solo quiero decirles que es un placer Haber estado con ustedes esta noche Y yo siento que esto es como una celebración Para mis 66 años trabajando O sea Y esto quiero dedicárselo a mi hija Con todo mi amor Con todo mi amor Con todo mi vida Gracias 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 Sabina Gracias Mauricio Gracias Manuel Precioso Bueno, todos los guapos que están aquí Muchas gracias a todos Bueno, de nuevo agradecer a todo el personal del Teatro Libanés A nuestra empresa hermana que es Ocesa Al equipo técnico A todos los departamentos de Mejor Teatro Especialmente a nuestro patrocinador City Banamex Que es nuestro ángel de la guarda Vamos a tener un cóctel en el lobby Aquí dice que les avise que en el Teatro San Rafael está Cous Que en el Teatro Libanés está sobre la oscuridad Que en el Centro Cultural San Ángel está Huentes y Lala Y que aquí tenemos próximamente dos locas de remate Por cierto Es una nueva forma de trabajar Estamos reinventando el teatro Va a estar una semana esta hermosa obra Otra semana dos locas de remate Y así estaremos alternando las obras Porque tenemos el sueño también De que mientras una de las obras está aquí La otra esté de gira Porque el interior del país también tiene que revivir el teatro Igual que aquí ¡Woo! Y que nos vamos a dar de medio 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 Y que nos vamos a dar de 20 veces por la obra Y que aquí sigamos un facto Gracias a ustedes por haber asistido esta noche Hay aquí muchísimos amigos Mucha gente de nuestro gremio De nuestro medio Actores, amigos De todo Gracias por estar aquí Y corran la voz, por favor Y vamos a ver qué quieren decir de este lado ¡Ana Karina! ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias Yo agradezco mucho A Morris Gilbert A River A todo el equipo Gracias por la invitación Para mí es un honor Ser parte de este homenaje A una actriz A una mujer Como la señora Jacqueline Andere Que para mí significa Estas mujeres Que nos han abierto Camino A todas las generaciones Que venimos atrás Yo lo agradezco Me siento muy honrada Porque así lo vivo Diario Es y será un homenaje Para Jacqueline Andere Gracias, gracias Gracias, Mauricio Gracias a todos Acá los esperamos Y pues eso Yo soy feliz de regresar A esta que ha sido mi casa Durante muchos años Y nada Me siento Me siento muy, muy Muy feliz Gracias Me tocó No, es una obra Que para nosotros Fue hermosa Hacer en Argentina Y nos dio muchas satisfacciones Y venir y hacerla acá Con estas actrices Espectaculares Con Mauricio Que lo hace genial Estamos súper Súper agradecidos De venir a México Gracias, Mauricio Realmente Por darnos esta oportunidad Manuel Hace 22 años que viene Eso es la primera vez Así que espero venir Muchos años Yo nada más pedirles Que por favor Nos ayuden a correr la voz Como saben El teatro es muy importante El boca a boca Las redes sociales Son una gran herramienta Entonces Tomen fotografías De este momento Lo que necesiten Les pedimos que roben Estamos como 100 Con número 1-0-0 Metros 2 Obra Si está Búsquenos en Instagram En Facebook Bueno, ahí vendrá mucha información En TikTok En TikTok también Como fue Lola Arroba No, ese no Sí, corran la voz Es muy importante Que en sus grupos De Whatsapp De todo lo que tengan Corran la voz Para que la gente Venga pronto Queremos estar Mucho tiempo Pero necesitamos El apoyo Desde el público Para revivir el teatro Y seguir adelante Y bueno Pues muchas gracias Y nos vemos en el lobby Un último mensaje Este es un mensaje Encriptado para mi hermano Freddy Mira Él es Max El que está ahí Él te va a llevar A donde tienes que ir Es para mi hermano Si no es que luego No lo encuentro Entonces por eso aproveché Les agradezco mucho Nos vemos en el lobby Gracias